¿Qué China reproduce elementos de la modernidad occidental? Por ejemplo, China se industrializa imitando los modelos de industrialización de Occidente, que son altamente contaminantes. Por ejemplo, China ecológicamente ha sido un desastre. Hay ciudades en China donde lo único que se ve es el humo. Tú no puedes ver más allá de 100 metros el otro lado de la calle, porque el humo es brutal de la contaminación. Hay ciudades enteras con una contaminación brutal. Y además, China, como tiene demanda de materia prima tan grande, porque ellos no tienen petróleo, no tienen una serie de minerales que son fundamentales como materia prima para su industria, China es también un elemento activo de la explotación extractivista, es decir, de la intensificación del extractivismo, que sabemos muy bien que el extractivismo son industrias que son destructivas de la vida planetaria. En ese sentido, China reproduce la crisis civilizatoria de la modernidad occidental, porque China no es una ruptura completa con la modernidad occidental. China reproduce las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Y las reproduce en la medida en que es un país capitalista, es un país que usa tecnología occidental para la producción y que no tiene materia prima y va y la busca por el mundo, y es verdad que te hace contratos onerosos para los países del tercer mundo, pero al mismo tiempo estamos hablando de la intensificación o consolidación de la división imperialista del trabajo, donde los países del tercer mundo se dedican a exportar materia prima y ellos se dedican a venderte los productos que tú no produces. Entonces ahí se reproduce... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!